En la Sagrada Palabra no se menciona qué pasó con la Virgen María después de la muerte de Cristo. Sin embargo, la Iglesia Católica celebra la adormición y asunción al cielo desde el siglo II de la Era Cristiana, indicó el padre Alejandro Ramírez Barrita, responsable del Templo de Nuestra Señora del Patrocinio. La tradición, algunos escritos nos dicen que muy probablemente vivió con el apóstol San Juan y los otros apóstoles, en Jerusalén, era muy lógico puesto que eran muy cercanos, muy conocidos a la Virgen. Agregó que el apóstol San Juan escribió un evangelio donde tampoco se menciona nada de la Madre de Dios, donde solo se centra en la vida de Jesús. Además, señaló que de acuerdo a relatos se dice que pudo haber cerrado sus ojos a los 70 años. Otros teólogos indicaron que pudo haber resucitado como Jesús. Se dieron cuenta que el sepulcro estaba vacío y al contrario, había un aroma a flores. Esto no es histórico, insisto, son relatos que encontramos. La Iglesia nos habla más bien de la no corrupción del cuerpo de María, porque le llamamos la Inmaculada Concepción. Su hijo se la llevó al cielo y es un dogma de fe que tenemos a partir del año 1950 con el Papa Pío XII. Otras historias manifiestan que al buscar el cuerpo de María, el sepulcro se encontraba vacío y con un aroma a flores, donde también se maneja la idea de que Cristo se la llevó para evitar la corrupción de su cuerpo. La Asunción de María, cuando ella se corona o la corona a su hijo, porque es asunta, se la lleva al cielo y es coronada como madre de la Iglesia y madre del Hijo de Dios. Ese es el sentido que tiene esta fiesta de la adormición y asunción de la Virgen María. Escuchar, vivir el Evangelio de Jesús y ponerlo en práctica, sobre todo en medio de tanta corrupción y tantas situaciones que vive nuestro mundo de ahora. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.